Vale, pues ahora voy a enseñar cómo girar en un rollball cuando vuelves con un Feky. Siempre que vas a girar en un rollball, vas a girar para el lado, para el lado bueno, del lado de la retracción que giras. Sería, depende si llevas los pies así, como yo, girarás para la derecha. Y si llevas los pies opuestos, girarás para la izquierda. Mucha gente lo que se va a hacer para girar en un rollball es, siempre que vuelves con un Feky, poner el pie fuerte y girar para el lado bueno. Siempre que vas a girar en un Feky, necesitas poner los pies, sería como pedalear y al 9, girar el cuello. Ahora lo voy a enseñar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!